Ok, así que aquí podemos ver, si vemos Stratcoin, me gusta donde está ahora, miren como el 8 se acaba de poner arriba del 20, se acaba de poner arriba del 50 otra vez, creo que tiene buen espacio para caminar Stratcoin, así que vamos a comprar Stratcoin, voy a enseñar como hacer la compra, ok, se compra con Bitcoin, tienes que tener Bitcoin, por ejemplo aquí tengo 1.9 de Bitcoin, y voy a ir aquí a Strat, ok. Y aquí vamos a decir, ok, cuánto Strat puedo comprar con ese Bitcoin, así que el precio es .07, así que voy a dividir, voy a calcular, .079 dividido por 1.9, perdón, 1.9, al revés, dividido por .079. Estamos hablando, .079, perdón, en Bitcoin, ok, perdón, ahí estoy viendo mal el precio de Strat, ahí, se me miraba raro ahí, es .002, en Ethereum es el otro, .002, vamos a redondearlo, dividido por .079, vamos a comprar como 950 Strat, un poquito menos, 900 de 2.1 Bitcoin, 800, 825, .109, 811, 812, 813, más o menos ahí, y puedo poner buy, pum 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 pum, y ahí voy a ver la compra, y como te dice, te compro 21 a este precio, 100 a este precio, 40 a este precio, 134 a este precio, 91 a este precio, ok, y todavía me tiene 424 pendiente, porque, porque está pendiente, porque el precio se mueve, ok, así que por ejemplo, si lo quiero resumeter la orden al precio nuevo, le expreso la página, ok, y entonces, ah, estamos viendo Strat, este es el nuevo precio, ahí me dice, más o menos 424, y dice, se compró 64, y 359 está pendiente, o puedo dejar, o ahí se lo ejecutó todo, ahí puedo ver que a veces está pendiente, y de ahí se hace la compra, porque aquí dice, open orders, no tengo ningún, ah, open orders, entonces cuando voy a deposits, ok, puedo ver cuántos Strat coins, ok, tengo, en este caso tengo, 810, ah, Strat coins, ahí, ok, si uno va a, a exchange, ok, ahí pasa, podemos ver, si quiero comprar, lo que, lo que me queda, no creo que tenga lo suficiente para comprar, ni un 10, ah, creo que esto es lo que tengo, 0.00Bitcoin, lo guardo ahí, ok, si queda la forma como va a hacer una compra en, ah, Polynex, aquí en deposits te voy a ir diciendo, cuánto tienes en, en valor de dólares, como vaya fluctuando esa moneda, así que me gusta esta, creo que vamos a agarrar una, y este es a corto plazo, porque aquí estamos trayendo, yo creo que fácil lo podemos vender aquí, y casi ganar el 100% de este trade, creo que voy a ir a probar este alto en los próximos días, ok, así que, ah, ahora si rompe este bajo, vamos a venderlo, vamos a venderlo, y tomar una pequeña pérdida, así que este es nuestro riesgo, y este es nuestro potencial de, el enlace, ok, así que me gusta Strat, ah, para tradearlo, a corto plazo, ah, éxitos, y nos vemos.